Como parte de su compromiso social y académico con la población, la Fuerza Aérea Salvadoreña por medio de la Segunda Brigada Aérea, desarrolló recientemente el Seminario de Cultura de Defensa y Seguridad Nacional, que estuvo dirigido a 100 estudiantes de bachillerato del Instituto Nacional Palestina en San Pedro Mazahuat, Departamento de la Paz. Cada una de las conferencias que desarrollaremos durante este seminario, esperamos genere importantes avances en beneficio de los objetivos de esta Segunda Brigada Aérea, así como también faciliten incrementar el conocimiento de los alumnos de los centros educativos del área. Dicho centro educativo tuvo la oportunidad de conocer el papel que la Fuerza Armada realiza en cuanto a defensa y seguridad nacional y en situaciones de emergencia, en especial las misiones que realiza la rama aérea y haciendo énfasis en el empleo de los medios aéreos con que esta unidad cuenta. El propósito principal del Seminario de Cultura de Defensa y Seguridad Nacional es la difusión y la concientización a los centros educativos a nivel bachillerato de nuestro sector de responsabilidad. El seminario estuvo dividido en dos fases, la primera desarrollando los temas, la defensa nacional, la fuerza aérea ante desastres naturales y al servicio de la nación, democracia, nacionalismo y nación, los cuales fueron impartidos por señores oficiales que forman parte de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Asimismo, en la segunda fase del seminario, se conocieron los temas como el papel de la mujer en la Fuerza Aérea, ética y liderazgo, y además se realizaron prácticas de primeros auxilios y técnicas de orientación en el terreno, entre otras actividades. Había estado esperando mucho este día, ya nos habían comentado en el instituto y me siento muy contento del poder convivir con mis compañeros y aumentar mi caudal de conocimiento acerca de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Para la Fuerza Aérea Salvadoreña es de vital importancia desarrollar este tipo de actividades, ya que con estas se pretende que los jóvenes estudiantes conozcan un poco acerca del rol que cumple y la importancia de la Fuerza Armada en nuestro país. También se espera motivar a los bachilleres a la vocación de servicio hacia una carrera militar prometedora. El Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico CIMA anuncia a la población en general el nuevo ingreso para el año 2013, ofreciendo bachillerato general, bachillerato técnico vocacional industrial aeronáutico y el inicio del tercer ciclo de educación básica en las instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopango. Los prospectos se encuentran a la venta. Retíralo ya e inicia el proceso para ser un alumno de la Escuela Técnica de Mecánica de Aviación, donde se forjan los hombres en la rama técnica de la aviación y donde recibirás formación militar, académica y física que te permitirá ser parte de la gran familia de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Mayor información al teléfono 2250-0070, extensión 1151.